Institucional PRI le ha fallado a los mexicanos, pero que hay que tener cautela para que tampoco llegue al poder el populismo destructor de Andrés Manuel López Obrador. Anaya consideró que en 2018 el PRI tiene que dejar el poder ya que el país no ha crecido en materia económica ni la mitad lo que creció el sexenio pasado, porque los homicidios han aumentado un 15%, la deuda pública se ha incrementado y por los escándalos de corrupción. Por eso estamos seguros de que el PRI en el 2018 se va a ir de los pinos. Y que la alternativa de cambio no debe ni puede ser el populismo destructor que representa Andrés Manuel López Obrador. Durante una visita a Chiapas, el dirigente del PAN se dijo sorprendido por las dolorosas condiciones de pobreza que se viven en el estado, donde muchas personas todavía habitan en casas con piso de tierra, techos de lámina y paredes de plástico. Anaya también reprobó y pidió que rectifiquen el nuevo sistema de medición de los niveles de pobreza que implementó el Inegi, ya que solo se trata de un maquillaje para las cifras, que ha reducido 30% los índices con cálculos dudosos. De acuerdo con proceso, el panista presumió que su partido ya gobierna a 40 millones de mexicanos a lo largo de 11 estados y que para llegar a la presidencia de México deben rendir buenas cuentas en esas entidades. Ricardo Aya evitó pronunciarse directamente sobre las declaraciones del expresidente Vicente Fox en las que criticaba a Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala y señaló que la ex primera dama es una persona muy querida en el PAN. Para finalizar, el presidente del PAN comentó que su partido no busca vengarse de Javier Duarte tras denunciarlo por corrupción sino que se busca que aquel que haya cometido abusos de poder pague por ello. Además de mostrarse en contra de dar marcha atrás a la reforma educativa. ¿Qué opinan de estas declaraciones? ¿Con cuáles están de acuerdo? ¿Creen que el PAN está en condiciones de criticar a todos los demás partidos? Si te gustó el vídeo deja tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página de Facebook. Subimos vídeos todos los días. Hasta pronto.